¡Eso! Mira, el low kick Cuando hay encima, parralo, parralo Y low, izquierdo y low Low No llegué a la corta solita, no llegué a la corta Abajo el Seba, atrea abajo Abajo, atrea abajo el Seba Patrea Seba ¿Valea? 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 ¡Multa! ¡Eso es unano! ¡Eso es unano! ¡Gracias! Ellos sigran los manos Respira a todas, respira No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!